Este es mi morenada, sublime y grandiosa, como el amanecer del Gachaúlú. Este es mi morenada, sublime y grandiosa, como el amanecer del Gachaúlú. Este es un homenaje, para el señor Víctor Hugo Ramos, en el cielo. Y un saludo muy especial, a la fraternidad morenada, Majestad Bolivia. A la gestión 2020, a bailar con la Majestad. A los pasantes, a la señora Graciela Quispederranos, al señor René Guaigua, y a la señora Patricia Maita. Al señor Rolando Monasterios, y a la señora Daniela Rojas. Porque somos... ¡Un pataquí lo mejor! Esta es mi morenada, sublime y grandiosa, como el amanecer del Gachaúlú. Danza orgullosa, que pintan los corazones, del rojo, amarillo y verde, en cada nota musical. Así es mi tierra, así es mi gente, esta es la cultura, de su majestad Bolivia. Así es mi tierra, así es mi gente, esta es la cultura, de su majestad Bolivia. Y un saludo, para el achachigalán de la fraternidad, para el señor Santos Coma, y Arielito. ¡Es Ariel! Así tenías que bailar, morenita, con la Majestad 20-20. ¡Aquí está Bolivia, por siempre, unidad, 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 unidad! Esta es mi morenada, sublime y grandiosa, como el amanecer del Gachaúlú. Esta es mi morenada, sublime y grandiosa, como el amanecer del Gachaúlú. Danza orgullosa, que pintan los corazones, del rojo, amarillo y verde, en cada nota musical. Danza orgullosa, que pintan los corazones, del rojo, amarillo y verde, en cada nota musical. Así es mi tierra, así es mi gente, esta es la cultura, de su majestad Bolivia. Así es mi tierra, así es mi tierra, así es mi gente, esta es la cultura, de su majestad Bolivia. Porque somos, un ataque y lo mejor, pero que linda morenada Wilgincho, fuerza Moreno. Así es mi gente, esta es la cultura, de su majestad Bolivia.